Un hombre de 56 años fue detenido por el abuso sexual contra una menor de 7 años, hecho ocurrido en la provincia de Muñecas. Este es el hombre investigado por el delito de violación. Según el Ministerio Público, se trata de Alejo Torres, que confesó haber agredido sexualmente a una menor de 7 años. Todo ocurrió en la provincia de Muñecas de la comunidad del conventillo. Después de un empleado vecinal, el hombre aprovechó que los padres de la menor no estaban presentes en el lugar. Ingresó a la casa para ganarse la confianza de la víctima a quien conocía. Ella lo llamaba tío y abusó de la menor. En una entrevista que se le ha hecho a este individuo, él acepta. Él dice, sí, obviamente le echa la culpa. La niña me molestaba, dice. La niña ha venido a mi cuarto. Entonces, con esos antecedentes que se lo ha prendido a este individuo, ya se ha elaborado la imputación correspondiente pidiendo la detención preventiva de esta persona, si es posible, en el centro penal de Chonchocor. El hecho es investigado. Todo se supo cuando la menor contó lo ocurrido a su madre. El caso ahora es investigado y el principal involucrado sería vecino de la víctima y un médico forense dio 15 días de impedimento a la menor después de la agresión. La víctima fue trasladada al hospital del niño donde curan sus heridas del cuerpo.